Tú eres ese libro que he leído mil veces Y si al mundo... Estamos promocionando el sencillo nuevo Y pues ya, ahí va la cosa Pues ahí va la cosa La verdad es que ya son varios éxitos Varios temas que están súper posicionados Desde luego en YouTube En el corazón del público Y también aquí en Rancho Grupero Porque vamos a estrenar Pues ya también nos vas a dar el estreno Así es, pues este es un sencillo Que grabamos aquí en la Ciudad de México Y que pues es un tema muy romántico Muy romántico La gente en las redes sociales se ha sentido identificada Con este tema Lo dedican a sus novios Etiquetan y pues no hombre En las redes sociales se volvió una locura con este tema Oye Franco, cuéntanos Cuéntanos, eres de la Ciudad de México Estás trabajando desde luego muchísimo Toda tu producción se ha hecho en Mazatlán Eres un chavo muy extraordinario Muy excelente, eres compositor también Cuéntanos, ¿cómo inicia Franco? Pues así es, mira Yo empecé a componer a la edad de 18 años ¿Empezaste a componer, no? Exactamente, ahorita tengo 24 años Yo empecé a los 18 años a componer Y pues de ahí fue surgiendo la idea de irme incursionando Un poco en el medio artístico Y de ahí surgió la idea de irnos para Mazatlán Y en Mazatlán encontramos la oficina En donde ahorita estamos trabajando Y pues estamos echando de que todo Y se va adelante ¿Tus redes sociales qué viene para Franco? Cuéntanos Pues ahorita estamos haciendo promoción de este sencillo Estrenamos un nuevo video Que es una canción muy bailable Que es una canción muy bonita Para que lo chequen en mi canal de YouTube Estamos como Franco Álvarez Oficial en todas nuestras redes sociales Y pues invitamos a todo el público A que escuchen nuestra música A que la descarguen De verdad no se van a olvidar Bueno pues invitamos a todo el público De Rancho Grupero también A que presentemos tu video Vamos a presentar tu video ¿Es tu casa, compadre? Amigos, los dejamos con mi video Este que se llama Nuestro primer te amo Es una canción romántica Dedíquenla Para muchachonas guapas ¡Ánimo! ¡Regresamos a Rancho Grupero!